Bueno, yo creo que no hay que bajar los brazos, hay que seguir con esa actitud. Creo que más allá del resultado, el equipo dio todo, entregó, se entregó por completo en la cancha. Lo más importante hay que destacar, la actitud del equipo fue buena. Inventablemente nos sorprendieron en el primer tiempo con ese gol y por ahí de pronto se complicó el partido. Y cuando lo teníamos cerca de empatarlo y de poderlo ganar, por ahí de pronto una jugada que por ahí es muy discutida, la del penal. Pero bueno, más allá de eso yo creo que hay que pensar en cosas positivas que se vienen. El día sábado tenemos un partido importantísimo, el tener siempre esa concentración necesaria. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos, por ahí siempre los hinchas te exigen y todo, y nosotros nos debemos a los resultados. Sí, tenemos ahora un partido el viernes creo con el Cuenca, por ahí sábado, bueno, vamos a tratar de reanimar al grupo para conseguir un resultado positivo. ¿Qué es este Deportivo Cuenca que viene ganando a la liga de equipo de visitantes? Sí, yo creo que van a estar muy optimistas por el gran resultado que tuvieron, pero creo que nosotros vamos a tratar de hacer nuestro trabajo para sacar un resultado positivo. No sé si frustran, pero la verdad sí duele perder de esta manera en tu casa, ante tu hinchada que siempre espera un triunfo de parte de nosotros. Pero como digo, lastimosamente no lo pudimos hacer, no pudimos dar una alegría. Estamos muy tristes por la derrota, pero ahora hay que pensar nada más el partido del día sábado. Gracias.